La música es una herencia, quizá la más preciada que tengo de mi padre. Soy moreliano de nacimiento, mis padres también lo son y todos mis ancestros. Sucedió que hace algunos años, en un concierto dentro de la programación del festival Miguel Bernal Jiménez, resultó que al violinista se le quebró una cuerda. Para mí fue como darme cuenta de que un músico es también un ser humano y como a nosotros, pues le ocurren los mismos imprevistos cotidianos que a todos. Y marcó el inicio de lo que yo quise en esto, convertirme en uno de ellos. Después de algunos años vino El Día Esperado, en el año 2010. Formé parte de la orquesta que acompañara a Eugenia León, un 20 de noviembre. Cada concierto del festival Bernal Jiménez ha significado para mí un incentivo para seguir adelante y poder concretar algún día una de mis participaciones en él. Ese siempre fue mi objetivo. Sin duda el festival Bernal Jiménez ha ido encreciendo. Y sobre todo que es una tradición ya para nosotros. Es como impulsarnos a nosotros mismos, retroalimentarnos. Es un festival 100% moreliano que se convirtió ya en una tradición. Y uno recurre a la programación con cierta emoción, de saber qué nos traerá este año el festival. Del 13 al 29 de noviembre, sé parte del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Donde la música te lleva.